Si supieras cuanto te busque, si supieras cuanto te ame Esta noche en que nos conocimos y tanto vivimos Si supieras cuanto te busque, si supieras cuanto te ame Esta noche en que nos conocimos y tanto vivimos Contesta a los mensajes que le dejo en el face No me llama, no responde ni tampoco un email Si supieras que te quiero esta noche a ti ver Recordar ese momento y poderte y le pido a ver Con un lucero y a la luna le ruego que me la dejes ver Porque sin ella yo muero, si te vio de nuevo Yo te soy sincero, mi corazón es tuyo Porque estoy, siguiéndote los pasos Y para allá, un poco viejo si me caso Porque estoy, siguiéndote los pasos Y para allá, luna y mi cantumbrado Por la química de aquel día Mami yo te juro que quiero hacerte mía Día mía, como aquel día Día mía, yo quiero hacerte mía Por la química de aquel día Mami yo te juro que quiero hacerte mía Día mía, como aquel día Día mía, yo quiero hacerte mía Y yo sé que perdimos el control Desde que te vi el latido de mi corazón aceleró Yo quiero una cita nuevamente No me tratas de forma indecente Pero cuando solo estábamos con oro Usábamos un mirado, usábamos la música sonando Química fluida en el instante A mí nunca me había pasado antes Porque soy Siguiendote los pasos Y para allá Yo contigo si me caso Porque soy Siguiendote los pasos Yo me sigo más Fluye química en tus brazos Por la química de aquel día Mami yo te juro que quiero hacerte mía Día mía Como aquel día Día mía Yo quiero hacerte mía Si supieras cuánto te busqué Y supieras cuánto te amé Esa noche en que nos conocimos Y tanto vivimos Si supieras cuánto te busqué Si supieras cuánto te amé Esa noche en que nos conocimos Y tanto vivimos Y es que si tú supieras cuánto te busqué Y es que si tú supieras qué Con la química de aquel día Mami yo te juro que quiero hacerte mía Día mía Como aquel día Día mía Yo quiero hacerte mía Yeah Y Danny Tyler Lo comandante otra vez y más na DJ Kano De Monsta Quiero matalo Con esa química Que se repita Que se repita Manuel Kula El de la money money Mo money money Nosotros le andamos con los mejores De Monsta Yo quiero hacerte mía 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 Yo quiero hacerte mía